International Micro A los latinoamericanos nos hermana la misma sangre, las mismas costumbres y la misma vocación por elegir políticos que causan vergüenza ajena No es verdad Pero entre los infradotados de la política, el ciencia jamás pierde podio Ayer sacudió con la potencia de su erudición a un auditorio lleno de incautos que debieron oírlo decir esto El bloqueo a Cuba sabemos suficientemente que casi no existe 60 años y la solución era decir que no existe y ya Y así el bloqueo ya no es bloqueo Lo terminó el ciencia con la pura fuerza de su ilustración ¿Qué hay que explicar? Es un idiota Bloqueo de verdad es el que le aplicaron a AMLO en Chiapas Cerca de 200 trabajadores de la salud y de la educación impidieron su paso a un recinto militar donde haría su tradicional enlace La Mañanera Los voy a acusar con sus mamás Y AMLO contraatacó apareciendo en el enlace desde su camioneta retenida Estoy acostumbrado Su estrategia fue hablar y hablar y hablar hasta que todos caigan en profundo sueño Y la perra seguía y seguía Y de ahí pegarle escapada Me canso ganso Y no se tienen más reportes por el momento Aún esperamos a que los periodistas presentes despierten Despierta ¿Qué? Si de acomodos hablamos En Argentina este diputado llamado Fernando Iglesias fue captado acomodándose las ideas en plena sesión del Congreso No vamos a votar más impuestos Sin refreno se llevó la mano al mini Iglesias y... En Perú un grupo de militantes tan facheros como fachitos salen a las calles a mostrar lo impecable de sus túnicas y lo mamarracho de sus ideas Poder mejorar el país Pero no desde un enfoque socialista Y mucho menos desde un enfoque mercantilista Ni mucho menos desde un enfoque marxista ni comunista Añoran un preside celestial encanto como Jair Bolsonaro Que hoy llamó al pueblo de Brasildistán a la compra libre de fusiles Y no de aquellos que les gusta acomodarse al diputado de iglesia Sino de los de verdad De los que sirven para liquidar malvados en reclamos de derechos Van a recibir bala Eso siempre emociona a multitudes en Nordelta, Buenos Aires Tengo determinados códigos Donde ciudadanos vieron infiltrado su territorio Eran malvados carpinchos Cuyas dudosas intenciones pusieron en riesgo jardines y mascotas de la inoculación de amenazas comunistas Eso sí que es un problema, no la pobreza Hay nada mejor para el pobre que ignorarlo Y al grito de Nordelta no se deja carajo Las milicias defensoras de las buenas costumbres Desefundaron sus libros de texto de Dicky del Solar Y sus fusiles, por supuesto, contra estos roedores comunistas Antes de haber convertido su territorio en un Nordeltigrado de mal gusto E invadido de peligrosos seres de color sentado Lungo cualquiera Eso es todo en este recorrido de la vergüenza latinoamericana Ustedes nunca lo olviden Sean empáticos, sean decentes, sean gente y Claro que te duele que las cosas hayan terminado así Un fuerte abrazo y un gran fin de semana